Desde el barrio de Chamartín, estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Tuto para el Real Madrid, que se las verá con el Barça. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito. Y que no vas a tener ni un respiro. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ucraniano Dunin. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Bellingham. Un hito a la velocidad arriba de Vinicius Junior, que saldrá de inicio con la perla de Brasil Rodrigo. Así saldrá el Barça. Entre palos estará Ter Stegen. El francés Koundé liderará la defensa junto al portugués. Soao Cancelo por el lateral. Frenkie De Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Guto Gana a su lado. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. De Jong bajo presión. Esto va a terminar aquí. Yo no sé si es un pajarito, un halcón, un superhéroe, un bicharraco, pero es un lujo ver a Valverde. Es un jugador que tiene un gran disparo. No te puedes despistar con él porque es capaz de sacarte un tiro potente de la nada. Recibe Rafinha. La juega Jute. Joan Félix se prepara. La para casi sin pestaña. Fernández Mendy. Cross. Interviene Bellingham. Valverde. Un pase muy prometedor. Valverde con el balón. El centro no prometía mucho. La presión les ha permitido robar el balón en zona de peligro. Joe Cancelo. Interviene De Jong. Se aproxima portería Mendy. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. Tiene mucho espacio Rafinha. Rüdiger bloquea el tiro. Suamini. Aquí está el pajarito Valverde. Ahora tendrán que recuperarlo. La pierna, Rodrigo. Se oye claramente a la afición pidiendo que pruebe suerte. ¡Ese balón entrado! ¡Gol! Fíjate en la repetición. Menudo latigazo. El larguero sigue temblando y el portero no ha podido hacer nada. Me encantan estos goles. No es habitual ver a un entrenador celebrar así. Pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. ¡Gol! ¡Gol! El fútbol club Barcelona adentrándose en campo rival. ¡Está casi dentro! Esa es una buena parada, ¿eh? Pelota para el rival. Vinicius. Juega Vinicius Junior. ¿Cómo ha manejado el radar ahí? Ahí está Rodrigo. Sigue buscando la manera de liarla. ¡Escérico para Fernández! Se anticipa al pase del rival. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen juego de espaldas! ¡Madre mía! ¡Cómo la protege! ¡Y esto va a terminar aquí! Nacho. Rüdiger. Suameni. Interviene Pellingham. La tiene Rodrigo. La tiene Valverde. ¡Se cuela! ¡Gol! Ahora ganan por dos tantos. Vemos otra vez la jugada del gol. El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena. ¡Qué calidad! Y vaya forma de rematar. Madre del amor hermoso. Debió pensar que estaba en las máquinas estas de feria que calculan la fuerza de las patadas. Porque si no, no me lo explico. Reacciona bien y corta el peligro. Ese pitido indica una falta para el Real Madrid. Jules Kutte. ¡Ojo que la puede liar! ¡El Barça pierde la posesión! Jules Bellingham. La toca Rüdiger. Bellingham. Si tengo la pelota, no me van a marcar. Eso está pensando este equipo. ¡La toca Bellingham! ¡Se interpone en su camino para llevarse el balón! Lewandowski. ¡La recibe Joao Félix! ¡No tiene bien para cortar distancias! Rüdiger no tiene problemas y despeja la pelota. Cuando eres un amarrategui, te la juegas a que el rival suba las líneas de presión. Araujo. Ronald Araujo. Ronald Araujo recibe. Jules Kutte. Recibe Ronald Araujo. El Barça se acerca peligrosamente. ¡Buen robo! ¡Tiene una muy buena posición! Joao Félix. Rodrigo. Cerca ya del final del primer tiempo. Y el Barcelona está siendo hoy un cachorrito. En manos de un depredador. Primera parte horrible y más le vale cambiar. ¿Verdad, Mario? Les está faltando muchísima profundidad y verticalidad a la hora de mover el balón cuando lo tienen. Arriba no están bien. Y abajo. Madre mía. Suerte que tienen el descanso. ¡Jules Félix. ¡Sí, sí, sí, ha entrado! ¡Gol! Y ahora ya dominan por tres. En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. Araujo. Ojo que el Barça se puede crecer ahora por la banda. Joao Félix recibe el centro. Logran despejar el balón. Rodrigo. Rodrigo. Vinicius Junior. Interviene Nacho. Esférico para Fernández. Muchísimo mejor recuperar la IK en tu propio campo. Buen despeje de junio de Ter Stegen. Detiene ese centro sin problemas. Se reanuda el juego. Empieza la segunda parte para un Barcelona que se verá obligado a echarse al ataque si quiere tener opciones de remontado. Y lucha por el balón. Balón para Lewandowski. Recibe de nuevo punto Gant. Evita que puedan rematarlo. ¡Vamos! 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 Bellingham. Bellingham. Interviene Bellingham. La posición cambia de bando. La pelota ha salido. Jules Kutte. Christensen Recibe y Joao Cancelo Joao Cancelo la pierde Fede Valverde Aquí está el pajarito Valverde La pierde Rodrigo Juega su avenir Esférico para Kroos Con Bélica Los hichas quieren que arme el shoot Ese remate ha sido coser y cantar bajo palos Ha sido detenido casi sin esfuerzo Sí, van a tener que afinar la puntería y rematar con más potencia El Barça sigue, todavía no se pita a falta Rüdiger Balón para Schoamení Kroos Y sigue tocando Esto es un monólogo La pierde en inicios Venía de fuera de juego Cuando tu equipo tiene el balón Tienes que activarte antes No puedes estar desconectado de la jugada Sí Ronald Araujo La juega Kutte Araujo Christensen Joao Félix Robo de balón Recupera la posición Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario Juega Kroos entrega mal Araujo Turno de Christensen Joao Cancelo Joao Cancelo Intercepta el pase y recupera la posición Lucas Vázquez Balón para Schoamení Fede Valverde José Luz recibe Schoamení Balón para Benicius Roba el balón y desbarata el ataque rival Valverde Valverde con el balón Va con todo para llevársela Suamení Recibe Joao Cancelo Recibe Joao Cancelo Christensen Jules Kunté Saca la escoba para recuperar ese balón La toca Valverde La toca Valverde A ver peligro peligro Joao Cancelo No puede mantener la posición Quedan 20 minutos para que esto se acabe Joao Félix avanza aprovechando que está solo Ha cerrado muy bien el centro del rival Sacará la falta el Barça Hay sustitución en el Real Madrid Lanza la falta al corazón del área Patada a seguir Tómala Tuya es Viero La juega Kunté Ferra para recibir Menudo parador Ese remate de cabecera casi imparable Frenkie de Joao Punto can Se hacen con la posesión Rafinha avanza por la banda Recibe Rafinha Frenkie de Joao Con el balón La detiene casi sin esfuerzo Hasta aquí hemos llegado Suameni La tiene Rudiger Modric Es Vinicius Junior La defensa corta el pase de Vinicius Lewandowski La recibe Ferran Un centro poco preciso que termina en manos del equipo rival Cambio de cromos en el Real Madrid Por eso la tienda del estadio tendrá hoy un 20% de desconto en todos sus productos Cuelga la pelota al meollo Consiguen despejar el balón Ley de la ventaja para el Real Madrid Los merengues pierden la posesión Vaya parada acaba de hacer Y ahora que ya ha finalizado la jugada Le saca la cartulina amarilla Es por la acción anterior Lanza el córner al centro Con lo cerca que estaba debió colocarla en vez de pegarle tan fuerte El Barça va a hacer una sustitución Malas noticias para el Barça Partido casi sentenciado a minutos del final Menudo esperpente Pues es que así es el fútbol Miguel Ángel No han hecho un buen partido Y esto es un buen golpe de realidad Para quitarse el sombrero Cómo protege el balón Buen intento Para la próxima Hay que ajustarlo un poquito mejor Fede Valverde La toca Valverde Se dispone a disparar Despeja el balón Ronald Araujo Valverde con el balón Buena parada Es oficial Queda un minuto Y con esto Termina el ataque Se acabó Termina el partido Marcado por la derrota del Barça Que se irá a casa de caído Y sin conseguir No me extraña que estén de bajona No me extraña No me interesa No me extraña Claudio ¿ No me extraña esa Alguém No me extraña Gracias por ver el video.